Cuando haces algo estúpido y te das cuenta de que es algo muy estúpido, resulta que después tenés una sensación rara en el cuerpo. Como si hubieras hecho algo muy estúpido, digamos. Por eso me sentía raro cuando llegué al club al día siguiente. No era exactamente incomodidad, no sabía bien qué era. Me tenía nervioso ver a Filomena, no la había llamado la noche anterior. Cuando ella volvió, tampoco nos habíamos comunicado ese día. Ni siquiera había ido a buscarla al liceo. Por la mente, me había cruzado el pensamiento de hacerlo, pero no lo hice. Supuse que nos veríamos en el club, pero en verdad era que me estaba escapando de ella. Tenía miedo de verla, así no más. Sin embargo, apenas crucé la puerta, ya vi que todo estaba raro. O sea, no era solo yo el que estaba raro, el mundo también. Percibí muchas miradas volviéndose hacia mí. No eran obvias, pero la gente interrumpía un segundo sus conversaciones hacia pequeños gestos. Y esto me pregunté alarmado. Entonces un niño de alrededor de siete años caminó hacia mí y levantó la mano para que se la chocara. Lo miré fruciendo el entrecejo. Nunca había visto a ese enano. Oh sí, choqué su palma de todos modos. El nene sonrió feliz y corrió hacia un grupo de amigos. Recién entonces vi que llevaba puesta la camiseta de la N con el número 33. Mi número. ¿Vamos a salir campeones, Lucas? Una niña de unos diez años, de aparatos en los dientes y dos largas trenzas castañas, me miraba de frente. Me pregunté qué corno es decirle. Y vamos a tratar. Ay, dale, tenés que tratar mucho. A su lado había otra pelirroja. Un poquito más gorda. Ignoraba el nombre de ambas. Sí, asentí. Como no las convencía, mostré más confianza. Más bien, las dos niñas se miraron y sonrieron al tiempo que aplaudían. Seguí caminando algo entremercido por la importancia que tenía para alguien más que pudiéramos salir campeones. Y me gustó que me pidieran a mí que saliéramos campeones. Ya iba a continuar, pero entonces me encontré con Fernanda, que venía directamente hacia mí. Por un instante me paralicé. La verdad era que Fernanda estaba linda. Con un equipo deportivo, lila levemente holgado, pero que marcaba la forma de su cuerpo. Sus ojos azules refugiaban como cielo de verano. Hola, me sonrió. Y sin esperar más nada, posó sus labios sobre los míos. Sin que yo fuera capaz de hacer nada, nada apartaba de dejarla, claro. ¿Por qué no podía pararla? Bueno, podemos manejar una serie de hipótesis. Como que, por ejemplo, estaba en el momento más estúpido de mi existencia o alguna cosa así. O quizás que Fernanda era como kriptonita. Y yo no tenía defensas contra ella. O simplemente que cuando me raptó, ya me había dado varios besos más. Yo y yo los había aceptado. O sea, nos habíamos besado los dos, ¿listo? No, el punto que Fernanda había decidido estar conmigo y yo no sabía, ni había sabido cómo escaparme de la situación. Era incapaz de unir esas dos letras que una vez juntas, en el orden correcto, son tan fuertes. La N y la O. Y mentiría si no admitiese que una parte mía estaba complacida. Cuando su mirada celestial se posaba sobre mí, me veía envuelto en una fascinación extraña pegajosa. Tengan en cuenta que hasta Filomena, mi actividad con chicas, era semejante a la actividad que tenía con el básquet, o sea, nula. ¿Quién era yo para andar frenando nada entonces? ¿La muralla china? Nos vemos después, murmuró Fernanda. Y continuó hacia algún lugar ignoto. Cuando llegué al vestuario, el primero en saludarme fue a Marcos, con una sonrisa y luego una reverencia, como si fuera un guerrero Jedi. Máster of the universe, me dijo. Carca gigante, esa payasada. En el vestuario reinaban las risas y todos de alguna manera que nunca terminaba de entender. Ya sabían lo de Fernanda y me felicitaban. Y me pedían detalles que yo ni siquiera estaba acostumbrado a dar. Que ni siquiera comprendía bien cuáles eran. Durante la práctica fue todo jaja por acá, jaja por allá. Eso es ganar. Poné a todo el mundo contento. Equilibra el universo. Y allí era fácil olvidarse de todo. Las cosas que intenté en la práctica me salieron, más que nunca. Todo me pareció un juego. Creí nuevamente, como un estúpido, que una nueva sustancia me recurría al cuerpo. Solucionándolo todo, absolutamente todo. No hacía falta ni pensar. Todo funcionaba en forma automática. A la salida, mientras me acomodaba el pelo, con mucho más cuidado del que había tenido jamás, me sentí capaz de llegar a la luna. Fue entonces que había fefio mirado. Sos un nabo, me dijo. Y ni siquiera esperó mi respuesta. A la salida, Fernanda me estaba esperando. Y un par de amigas de ella conversaron durante algunos minutos con nosotros dos. Que, como había comenzado todo, desde cuando, todas preguntas por el estilo. Como para una revista calas intercaladas por Bollesay, yo lo sonreí, por supuesto, porque no tenía ni idea. Ni siquiera sabía que lo nuestro, lo de Fernanda y yo, venía de antes del partido de Truville. Las amigas de Fernanda, cuyos nombres nunca registré, de todos modos ni esperaban a que respondiera. Seguían hablando por su cuenta. La gente me saludaba, incluso Chacho Montana, el director técnico del primer equipo. Se enreí complacido. Fernanda me tomaba de la mano con fuerza y se enreía esa también. Cuando finalmente Chacho se alejó, hallé mi propia imagen en la vitrina donde descansaba. Con algo de polvo y falta de brillo. Los pocos trofeos que había conseguido el club a lo largo de su vida. No había ninguno por un campeonato de básquetbol. Mágicamente, me pareció que yo frotaba por encima del vidrio. Fue entonces que ella apareció como un fantasma necristal. Filomena, quiero decir. Me di vuelta, pasaba no muy lejos, a pocos metros, con la mochila y el pelo mojada, junto a Tamara. Para un segundo pensé decirle algo, pero estaba con Fernanda y ¿qué iba a decirle? Soy un nabo. ¿Cómo me había dicho Fefi? Subitamente, un océano vacío desierto. Se abría entre los dos y no pude más que contemplarlo con estupor. ¿De dónde había salido tanto espacio? ¿Y en tan poco tiempo? Un minuto, mientras estaba todo bien, al siguiente todo mal. Debía escurrirse. Y con cada paso que Filomena daba, ahí venía, paso a paso. Esa otra parte que les decía antes, la vergüenza. Felicitaciones, campeón. Me iré hacia la cantina. Mi padre reía mientras revolvía el hielo en un vaso. ¿Cuál fue la última vez que tuvimos un diálogo completo? No recordaba. Para eso era necesario que los dos estuviéramos obrios. Ah, asintió mi progenitor. Es verdad, me olvidaba. Todavía no saliste campeón de nada. Me olvidé, perdón. Cabecita dura. Después de unas cinco o seis veces que el entrenador de noviembre, Pablo Lito, le insistía a su nuevo supuesto jugador estrella, Luca Pietrolini, que dejara de cerrar todas las jugadas él. O sea, que dejara de tirar siempre sin importar la posición en que estuviera o si había algún compañero libre. Lo cambió. La razón del cambio fue sencilla. En las cinco o seis veces que se lo pidió el jugador de la camiseta 33, no le hizo el más mínimo caso. Es más, en las cinco o seis que se le pidió, Luca Pietrolini y Arroyo, el equipo contrario, Malvin, recuperó el balón. Y entonces, acá arrancamos con el tema de siempre, la cabecita. Otro jugador que promete que tiene condiciones, pero que se le vuelve a yendar el humo a la cabecita, se cree que es Superman, que puede hacer todo solo y listo. Lo único que hace es arruinarlo todo. Una lástima, en verdad, para ese joven valor en que inultimemente no habíamos puesto tantas esperanzas. Que no vengan a decir que esto no lo habíamos avisado antes, porque al final parece que todo siempre es culpa de los periodistas deportivos. El problema fue mi confianza, me sentía confiado, así que tenía que tirar. Al fin y al cabo, de eso se trata, el juego, ¿no? De estar, pero no es este, y Pablo me mandó al banco. A sentarme, miré de reojo para la tribuna. Fernanda comenzaba con sus amigas, sin nombre reía. Sabía que me había sacado, le importaba, inconscientemente revisé las tribunas, apenas pobladas. Aunque ganáramos, tampoco iba a vernos tanta gente, recorrí los rostros. ¿Por qué me preocupaba quién me había ido a ver? Era obvio, Filomena, estaba buscando a Filomena, mágicamente no la veía más por el club. Es cierto, sentido, lo prefería, no tenía la menor idea de qué decirle. Fernando me salió con una sonrisa, aunque no compartí su felicidad. Me pareció que me estaba engañando a mí mismo, quizás no estaba todo tan bien. Quizás no, ya se va a arreglar todo, pensé, mirándome los pies, justo en el momento en que Pablo pedió un minuto y los jugadores se acercaban. Ya se va a arreglar todo, pensé, pero en realidad las cosas fueron exactamente al revés. Gracias. 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 Gracias.